¡Mofoto no se quiere! ¡No se encuentre! ¡Equí son religiosas! ¡Fuera! ¡Secretas aquí! ¡Mirando siete manifestadores! ¡No os da vergüenza! ¡No os da vergüenza! ¡Ir a otro sitio donde tenéis que estar! ¡A que la gente que está jodiendo! ¡Que no haga lo que está haciendo! ¡Eso es lo que tenéis que hacer! ¡No venís a quedar por culo! ¡Eh! ¡No rompáis las pantallas! ¡Venga! ¡Eh! ¡Dime! ¡Estamos ahí! ¡Estamos ahí! ¡Estamos ahí! ¡Estamos ahí! ¡No pasa nada! ¡Es como la correa! ¡Eh! ¡Las correas! ¿Llevo lo mandáis a San Vicente? ¿Tu documentación? Baja la cámara. ¿Tu documentación? ¿La usted? ¿La vacía? ¿La vacía, por favor? Yo le doy mi documentación a su... ¿Usted me da la mía? ¿La suya, perdón? ¡Eso es lo dicho! Todos los viernes hay que hacerlo. ¡Todo bien! Antes la suya, porque yo tengo que asegurarme de que usted es policía antes de darle mi documentación. ¿En qué país? ¿Te da la suya, por favor? ¿La aumentación? Tiene que dar la suya antes. Yo tengo que asegurarme de que usted es policía. ¿Eh? No tengo ningún problema en darle mi identificación. Usted puede seguir grabando lo que estoy diciendo, porque no hay ningún problema. No es ilegal que yo le decida... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás intentando romperme la cámara? Soy periodista, ¿lo has visto? Que soy periodista. ¡Eh, eh! ¡Soc paridista! ¡Soc paridista! ¡Eh! 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 ¡Ajudeu-me! ¡No vosotros que sou! ¡Ajudeu-me! ¡Oh, qué! ¡Ajudeu-me! 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 ¡La cámara! ¡La cámara! ¡La cámara! ¡La cámara! ¡Eh! ¡Después de la cámara, sí! ¡Claro! ¡La porto yo! ¡La porto yo! ¡No, no, no! ¡Ya está! ¡No, no, no! ¡Os dame una mi documentación! ¡Ah! ¡No, no! ¡Esto, no! ¡Esto, no! ¡Esto, no! ¡Pártelo, no! ¡Esto, no! ¡Esto, no! ¡Ya está! ¡Se hagan las copinas la foto también! ¡Toc! ¡Adiós! ¡Esto, no!